El blindaje que mantiene San Luis Potosí con Zacatecas será reforzado luego de que el gobernador David Monreal ha ignorado las peticiones para establecer una estrategia de seguridad conjunta propuesta por su homónimo Ricardo Gallardo, a quien no le atiende las llamadas y que al igual que a otros mandatarios, Monreal Ávila llamó limitado. Quiero compartirles que desde el pasado 16 de noviembre se recibió un oficio en el propio despacho del gobernador del estado de Zacatecas con la intención de reunir las fuerzas de seguridad de las dos entidades federativas y poder crear la estrategia que beneficie a ambos estados. No ha habido respuesta por parte del gobierno de Zacatecas, no es la única ocasión que se les ha llamado en que se ha tratado de colaborar y de coordinar los esfuerzos para tratar de estar bien protegidos y bien blindados. Luego de 15 días de ser ignorado por David Monreal, este martes el gobernador de San Luis Potosí le pedirá a la federación que coordine la estrategia de seguridad en la región. Esto obliga también a salir Potosí a blindar esta frontera y que las acciones sean más contundentes. Se ha llevado también la solicitud por parte del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, este día, esta mañana a la federación para contar también con mayor apoyo por parte de la federación. Desde este martes, el Ejército y Guardia Nacional, además de corporaciones policíacas estatales, incrementaron la vigilancia en la frontera con Zacatecas para evitar el efecto cucaracha. B15 Noticias, Omar Hernández.